Todas las mujeres aclaman que le traigan al negrito Porque yo la pongo en taza con mi lito, merenguito Todas las mujeres aclaman que le traigan al negrito Porque yo la pongo en taza con mi lito, merenguito ¡Ay, oléjalo! La negrito me llama y el negro se ve La negrito me llama y el negro se ve Porque yo juego contra las mujeres Y es porque yo juego contra las mujeres Y es porque yo juego ¡Suave! 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 Y que las mujeres traganme el negrito Y que las mujeres traganme el negrito Y que yo le doy la salsa pueblito Y que yo le doy la salsa pueblito La salsa pueblito Y que yo le doy ¡Bueno, tiburón! ¡Bueno, tiburón! ¡Bueno, tiburón! ¡Bueno, tiburón! ¡Una T黃era! ¡Bueno, tiburón! ¡Bueno, tiburón! ¡ телesp totalement, tiburón! ¡Ciur governance! ¡Bueno, tiburón! ¡BuenIT de mientras la tablerá ¡Tú, tiburón! ¡No, tiburón! ¡Es mostris! ¡ElaAtnada! ¡Bueno, tiburón! Pero que aislamos